Luis W, 36 años. Preservamos su apellido, ¿no? Porque la justicia tiene que avanzar con este caso. Vigilador privado. Por eso tiene un arma. Claro, por eso es tan importante este dato, porque tenía el arma en su poder. Tenía relación con las víctimas y de esta relación que estamos hablando. Hacía tres meses que se había cortado. Algo pasó allá con las chicas. Y lo que aparece en las redes sociales es una suerte de acoso. Por mensajes. Claro, por los mensajes que aparecen en las redes sociales. Muy parecido a una persona que aparece en un video escapando. Es este otro dato que tiene el fiscal que está investigando. Balas 9 milímetros en el interior de su casa. Otro dato importante que tiene la investigación. No se encontró el arma homicida. Y la capacidad de manejo de armas que tiene este hombre, porque es un vigilador privado.